Antes de empezar con el vídeo, quiero preguntarte algo. ¿No sabes dónde divertirte jugando al CS 1.6? No lo pienses más y entra ya en Space Gaming. Space Gaming es una comunidad de CS 1.6 donde podrás encontrar servidores con diferentes modalidades de juego, como Zombie y Plague, Atrapa la Bandera, Pug Competitivo 5 contra 5 y mucho más. Además, con la invitación que te dejaré en la descripción, podrás entrar a nuestro grupo de Discord donde encontrarás las IPs de los distintos servidores que hay, al igual que podrás estar conmigo y el resto de miembros de nuestra comunidad. Space Gaming, nuestro objetivo, tu diversión. ¿Qué van a hacer eso? No va a colar, amigo. Pero, 51, no me jodas, venga ya. Vaya mierda ha salido al final todo. Oh, sorry man, sorry, sorry, sorry. Oh, the hook. On hoot, on hoot. No, tío, qué malo soy. Nice one. Uy. ¿Cómo me va a matar con esa mierda, mi loco? Sí, venga ya. Venga ya, tío. ¿Cómo te mata? Es que joder, macho. No tiene kit, no va a ganar. No tiene kit, ¿por qué no compra kit? Ah, me cago en su puta madre, tío. Puta madre. No tiene kit, no tiene kit. No tiene kit, no tiene kit. No tiene kit, no tiene kit. es normal ahhh andate a tomar por culo no, es un chiste esto, amigo putos mancos de mierda hello, hello me cago en dios, tío ni saludan, eso ya empezamos mal, tío no hablan, me cago en su puta mano venga, tío, puta madre, una FK ya, para empezar sorry, sorry sorry, tu puta madre, tío oh, sorry eh, 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 blad, ¿tú qué haces, d'albao, blad? me he hecho, blad yo quería que te vienes, blad, случайmente, tupo su calina pudo, blad, brona, no puedo aumentar ya te говорю, извini, blad случайmente, no, 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 blad, rusca que te caes, me cago en tu puta madre, callate ya, pesao shut it fucking up oi, blad, сука te voy a tomar por culo, es que no aportan nada, de verdad no, 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 enteo выходa lourde pa. moisture osc ¿Otro la tiene? LOL Se la ha hecho, tío Pero no tiene kit Ándate a tomar por culo O sea, lo hace bien para que no tenga kit el hijo de puta Y tiene dinero, que es lo peor Joder, con el humito, tío Menos mal, tío ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Me la pela, tío Es que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?